Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy estamos aquí en Multijeaders Performance donde le vamos a colocar finalmente el múltiple de escape y en la línea de escape a 2 pulgadas que le hacen falta al carro pues para poder explotar al máximo esa potencia que se le ganó con el múltiple de admisión y bueno y también ganar unos cuantos caballos de potencia más a la rueda. Entonces, empecemos. Como hemos explicado en videos anteriores vamos a poner Header 421, vamos a quitar el catalizador porque a nosotros para nuestros objetivos el catalizador es un estorbo y vamos a cambiar la tubería de 1.6 pulgadas a 2 pulgadas. Lo primero que hacen los muchachos de Multijeaders es empezar a quitar obviamente el múltiple que tiene el auto original. Para eso tiene 8 tuercas que pues se tienen que quitar para que salga el múltiple. El múltiple de escape. Como se pueden dar cuenta aquí está la tubería original, es hecha en el material de colrol, así viene desde México, pero la idea va a ser colocarle una tubería a 2 pulgadas en acero inoxidable. Y como ustedes se pueden dar cuenta en el material de colrol, en las esquinas, en las curvas ocurre el fenómeno de que se dobla el material y obviamente pierde diámetro. Entonces, además de ser de tan solo 1.6 pulgadas el escape, además de eso se reduce en las curvas del recorrido del escape, se reduce el diámetro, haciendo que el auto pierda potencia y eficiencia originalmente de fábrica. Bueno fierreros, aquí ustedes pueden apreciar la diferencia entre el header original, el múltiple de escape original del auto, que es el de la derecha, y el múltiple de escape nuevo que se le va a colocar marca OEX. Que costó unos 350 mil pesos, se compró de segunda a un parcero del club Nissan. Como se pueden dar cuenta, los tubos originales son demasiado reducidos los tubos del múltiple de escape. Los nuevos que se le van a colocar, pues obviamente tienen más diámetro en cada salida y termina pues obviamente en la forma 4, 2 a 1 y obviamente sale a 2 pulgadas de una vez. Como se pueden dar cuenta, se le montó el múltiple de escape nuevo, el marca OEX se le puso. Y bueno, pues estamos poniéndolas nuevamente las 8 tuercas. Fue muy fácil de colocar, simplemente fue un quite y ponga y ya. Bueno señoras y señores, ya está instalado el header. Obviamente a falta del sensor de oxígeno y obviamente de terminarle de colocar, de ubicar bien el tubito por el cual se le mide el aceite al caro. No, el tubito y obviamente pues el medidor de aceite. Bueno y finalmente aquí los muchachos de Multihertz se disponen a colocar el sensor de oxígeno finalmente y también pues colocar bien la varillita y el tubito por el cual se mide el aceite del carro. Bueno, listo el header, la verdad no tomó mucho tiempo, no les tomó mucho tiempo a los muchachos de Multihertz, la verdad muy eficientes en su trabajo, no les tomó más de una hora o media hora, una hora hacer esto. Eso es lo bueno también de comprar piezas deportivas originales para el carro, ¿no? Bueno, pero la parte larga no se hace esperar fierreros. Pues ahora sí, alzamos el carro para empezar a desinstalar la línea de escape y fabricarle una en dos pulgadas. Para esto lo primero que hacen es quitar una especie de tapa que hay abajo, pues para poder acceder más fácil a la zona de donde termine el header y empieza el escape. Después de eso empieza la primera parte de la fabricación del tubo de escape. Para esto agarran con un medidor de grados, bastante profesional, pues para ahorita meter los datos en una máquina que ya les voy a mostrar. Bueno, pero antes de eso le empiezan a dar soplete al silenciador original del carro. La verdad, esos silenciadores de los Nissan Sentra V13 me parecen de lo peor que puede haber. Realmente le da un sonido bastante latoso y feo a los Nissan Sentra V13. Realmente un silenciador horrible el que viene de fábrica. Ahora sí, con los grados que tomaron anteriormente los señores de Multihertz Performance, pues se destinan a meter los datos en la máquina. Y miren como esta máquina única en los talleres de escapes en Bogotá dobla de fácil el tubo de acero inoxidable. Lo dobla con demasiada facilidad. Y lo mejor, no es necesario usar en estos casos los codos para darle la curva al escape del auto. No es necesario usar los codos soldados, ¿no? Porque hay talleres que dicen, ah, no, pues para que no se pierda diámetro vamos a colocarle unos codos soldados. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hay la soldadura, eso también es un obstáculo en el diámetro del escape. No, señores, pues ellos con esta máquina doblan el tubo de escape y ahorita se van a dar cuenta lo perfecto que queda sin ninguna clase de obstrucción ni de reducción de diámetro en la curva del mismo. Lo cual se traduce en demasiado power para tu auto. Luego de eso, los muchachos se destinan a empezar a desinstalar el tubo anterior, el viejo, el de Cold Roll, el Nissan original, pues para empezar a montar el otro. Ahora estamos probando un brazo flexible que llevan los escapes. Yo la verdad no sabía esto hasta que los vi a ellos hacerlo. Que los escapes llevan un brazo flexible que va anclado ya a lo que es el múltiple de escape. ¿Para qué? Para que cuando el motor flex se haga como su desplazamiento al acelerar o al frenar, al tener el escape agarrado de otras partes, este no empiece a romper partes del motor o del múltiple de escape. Entonces, es una forma pues para que el motor y el tubo escape no entren en conflicto a la hora de una acelerada o una frenada. Luego de eso, también hubo que fabricar un flanche, pues para que uniera bien el escape ya al brazo flexible. Heder contra brazo flexible, obviamente esto debe llevar un flanche en la mitad. Entonces, ellos le fabricaron el flanche, se lo estaban midiendo y pues al final pues así quedó. Ahora ya con el brazo flexible y el flanche, pues los muchachos se destinan a empezar a soldar lo que es el tubo de escape para empezarle ya a dar una forma y empezar este recorrido desde el múltiple de escape hasta la salida de atrás del mismo. Bueno, y miren, sí señores, como va quedando de bello la unión de header, el tubo, el brazo flexible y pues la continuación del tubo de escape. Y mientras todo eso estaba pasando en el recorrido del escape, nos llegó el silenciador marca Borla Original, señoras y señores. Miren, esa belleza se le va a poner un Borla Pro XS al auto, sí señores, pues para que intentar que no suenen a todos estos motores. Pues porque resulta que los carros japoneses tienen esa particularidad. Si no son Vitec, si no es un motor Vitec, tiene la particularidad de que estos motores suenan horrible. Los motores japoneses noventeros suenan horrible, suenan como una lata. Entonces hay que tener mucho cuidado con la marca de escape que se le coloca y la marca de silenciador que se le coloca pues para intentar que suene deportivo más no latoso. Además de esto, miren la garantía que trae este escape. Trae una garantía de un millón de millas, sí señores. Obviamente esto se traduce a un millón seiscientos mil kilómetros de garantía. O sea que esto en teoría nunca se daña. Miren cómo se ve fino ese escape por dentro. Realmente se ve muy fino. No sé los que empezaron a ver este proyecto desde el principio, pero ¿te acuerdan la porquería que le teníamos antes del silenciador? Marcanizan inclusive. Al carro que le teníamos un presilenciador horrible allá en vez de silenciador. No, era una cosa horrible. Pues bueno, ahora sí se le ha podido colocar un silenciador bastante decente al auto. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, este taller trabaja bastante sabroso, con piezas bastante finas. Entonces pues bueno, aquí les muestro otras partes que ellos venden. Venden filtros deportivos originales, punteras originales, marca borla. También venden los presilenciadores, venden relojes originales. De presión de aceite, tacómetro, entre otros, odómetros pues. Todo con una calidad garantizada y valga la redundancia, una garantía bastante larga y confiable por si les llega a fallar alguna pieza. Venden piezas deportivas para cualquier tipo de auto. Puede ser una camioneta, un auto viejo, un auto nuevo de cualquier cilindrada, turbo cargado, aspirado, lo que sea. O super cargado también. Aquí les dejo su página de Instagram para que vayan, lo sigan y también pues si necesitan alguna pieza de rendimiento pues los busquen y les coticen. Bueno y como se pueden dar cuenta aquí en la máquina pues siguen fabricando el recorrido del tubo que está quedando igualito al anterior. Obviamente pues en el recorrido porque este si no tiene ni reducciones de diámetro ni tampoco soldaduras que estorben el paso del flujo del aire por el escape. Aquí ustedes pueden apreciar la diferencia entre las estrías que tiene la fabricación de Colroll mexicana y pues el otro tubo que quedó totalmente recto y perfecto en la curva de su recorrido. Bueno aquí como se pueden dar cuenta ahora al recorrido que teníamos anteriormente ya instalado en el carro se le puso un presilenciador. Si señores pues hubo la necesidad de ponerle un presilenciador también original pues para que el carro evitarle el sonido latoso horrible que generan estos motores en particular. Vamos a ver si cuando se termine toda la línea de escape pues logramos evitar ese sonido latoso al máximo. Bueno pues aquí se pueden dar cuenta como quedaron ya los dos tubos bien fabricaditos, bien hermosos, bien divinos. Como se pueden dar cuenta pues el uno hecho en acero inoxidable y pues el original que era hecho en Colroll. Y pues también las diferencias de diámetro ¿no? El uno se ve mucho más ancho en su diámetro que el otro. Pareciera que fuéramos a ganar bastantes caballos y sobre todo mejorar el tiempo en el cuarto de milla y la aceleración del auto. Y bueno después de que quedara esa belleza de tubo pues obviamente se solda a el presilenciador que ya teníamos anteriormente. Con esto el recorrido del tubo del auto quedó ya prácticamente hasta el silenciador final. Ahora solamente faltaría pues ponerle su respectivo silenciador por la original. Pero no señores, ustedes que creen que los señores de Multijers iban a trabajar mediocremente pues obviamente no. Ellos resulta que soldan tentativamente el tubo debajo del auto, sí. Pero para que este no se queme por debajo lo único que hacen es pegarle unos puntos de soldadura pues obviamente para que el tubo no se vaya a caer y ya quede el bosqueo. Y después lo despegan, lo bajan del auto nuevamente ya todo el recorrido desde donde conecta con el múltiple en el flanche. Y ya lo soldan muy bien soldado en un cuarto de soldadura especializado que ellos tienen para llevar ya el tubo totalmente soldado y que nunca se dañe con el paso del tiempo. Bueno ya con el tubo totalmente bien soldado que salió del cuarto de soldadura pues ya se destinan perfectamente a unir los dos flanches pues para que ya quede el recorrido ya hasta el silenciador del auto. Bueno pero luego de eso no nos olvidemos de que un sistema de escape tiene que llevar los soportes porque si no se caería y también estos soportes no solo sirven como soporte valga la redundancia sino también como protector para el escape en caso digamos de pasar por alguna calle destapada o algo así y que el auto se raspe por debajo. Entonces obviamente sirve también como de seguridad para que obviamente el tubito no se vaya a dañar contra alguna piedra o algo que uno pise porque el carro es muy bajito. Y bueno finalmente se coloca el silenciador Borla. Si señores pues aquí lo estaban ubicando pues para que obviamente no fuera a quedar torsión ni nada. Imagínense que esta parte también demandó mucho tiempo que uno pensaría que pues ya es el final y ya es bastante fácil que lo más largo de hacer era pues el tubo como tal pero no señores porque esto hay que saberlo poner ya que si no se sabe colocar queda torcido ante la vista de la gente. Entonces quedaría torcido el final del escape y pues se vería bastante chistoso el auto al versele torcido el escape. Entonces era una operación que requería simetría pero no solo era simetría sino que también requería que pues el auto que saliera perfectamente el tubo sin necesidad obviamente de que digamos el silenciador quedara mal ubicado torcido y también se perdiera pues potencia al final. Porque pues hay una curva ahí como un poco imprudente ¿no? de la originalidad que debería traer el recorrido del escape. Bueno aquí ya lo están soldando el silenciador finalmente y obviamente ya le quedaría haciendo solamente falta la puntera. Cabe recalcar que la puntera también es original marca Borla. Y adivinen que pues la puntera también toca saberla colocar. También es bastante dispendioso el proceso porque si no pues queda un tubo más corrido que el otro o algo así pues quedaría tan chistoso. Imagínense uno andar con una puntera doble torcida sería bastante chistoso y el carro perdería toda su presencia. Bueno finalmente la puntera se termina de soldar y ustedes se preguntarán ¿cuánto costó este trabajo? Bueno este trabajo con ellos siendo un muy buen taller en Bogotá para hacer un taller prestigioso, un taller bonito, taller con un excelente servicio, un servicio fino y bien hecho con partes originales. Costó un millón seiscientos mil pesos el arreglo, bueno la mejora del sistema de escape completo un millón seiscientos mil. Y si le sumamos la compra del header, que pero eso fue por aparte, eso no fue con ellos, todo hubiera salido alrededor de unos dos millones de pesos. Listo, el sistema de escape completo del carro costó dos millones, pero con ellos solamente costó un millón seiscientos mil porque el header fue por mi cuenta. Y además de esto, bueno ya saben, si ustedes vienen de parte mía, de parte de Pasión B13 a este taller, van a tener un bono de descuento de cien mil pesos para cualquier arreglo de sistema de escape que ustedes quieran hacerle a su fierro. Y bueno fierreros y fierreras, finalmente el carro ha quedado sonando así. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!